Aquí llegó su conjunto, sus amigos de Pumao Aquí llegó su conjunto, sus amigos de Pumao Agarré tu paredita, verá que bonito la van a pasar Agarré tu paredita, verá que bonito la van a pasar Y cuando estamos tocando, canje su pierna sentada Y cuando estamos tocando, canje su pierna sentada Con el ritmo de magia de la colla, no está también detenar Con el ritmo de magia de la colla, no está también detenar Y cuando estamos tocando, canje su pierna sentada Con el ritmo de magia de la colla, no está también detenar Con el ritmo de magia de la colla, no está también detenar Que bonita está bailando, la bonita guanqueta Que bonita está bailando, la bonita guanqueta Con el ritmo de rejito, tarola, el miedo, la tumba también Con el ritmo de rejito, tarola, el miedo, la tumba también Venga, venga Que no mueva, que no mueva Ese goce, ese goce Checo López Y seguimos bailando, mi negra Para ti con cariño ¡Gózalo! Que bonita chaparrita, en la llanta por ahí Buscando su palomito, para darnos su maíz Que bonita chaparrita, en la llanta por ahí Buscando su palomito, para darnos su maíz Culi, culi, palomito, culi, culi, que caray Yo le daba a su mancita, en la llanta por ahí Buscando su palomito, culi, 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 que caray Yo le daba a su mancita, en la llanta por ahí Buscando su palomito, culi, 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 cul Kuni que palomito, kuni kuni que caray, yo le daba a su maicito siempre así pero ahora hay. Kuni kuni palomito, kuni kuni que caray, yo le daba a su maicito siempre así pero ahora hay. Kuni kuni que palomito, kuni kuni que caray, yo le daba a su maicito siempre así pero ahora hay. ¡Suscríbete al canal!